Tú no entras en su casa en su ciudad Así ella no te deje de amar Y son ellos no te podrán aceptar Y tu madre sufre al verte Por las cosas de la gente Y ya existe el pretendiente Lujos carros y su gente De apellidos y buen estato social Y el hombre que ella llora Sufre mucho, ella adora Nunca se obliga a que se tiene que amar Que el amor nace de repente Y cuando se ama se habla con la verdad Un amor puro y comparente Triste en el racismo, triste en el pobre y en rico Cuando se ama Y eso separa el amor Y algo siempre Pero sinceramente Encontrarás ¡Felicidad! El amor nace de repente Nunca se obliga a que se tiene que amar Yo quisiera salvar esa distancia De ese amigo fatal De ese estatus social Y cuando se ama se habla con la verdad Porque el amor toca tu puerta Y no damos cuenta que el corazón se enamoró El amor nace de repente Nunca se obliga a que se tiene que amar Si el verdadero no deja de ser tuyo No deja de ser tuyo Que no se obliga ¡Una huella vigente! ¡Una huella vigente! ¡Habez una huella a la mujer! ¡Habez una huella, una huella! Que nos olvidan Y nos olvidan No comprendo las razones Que hoy separan Nuestro amor Que nos olvidan Y nos olvidan No hay posición social Es la cosa Fuerte el aplauso para las otras de Cariaco, señores ¡Epa! Proyecto Se acordaron de la letra Yo sé que estaban cantando esta canción completita Ya vamos pa' allá Bueno, seguimos ArrobaSalsa Proyecto A en el Twitter y en el Instagram Y Proyecto A oficial en el Facebook Suban todo lo que está pasando aquí Yo sé que hay mucha gente que está escapada por hoy es domingo Pero tienen que subir Todo lo que están grabando ¿Dónde están las mujeres que están solteras?